El diputado oficialista Omar Hernández ofreció detalles sobre las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que salió a votar desde las 8 de la mañana, nosotros teníamos ya gente en cola a las 6 de la mañana, y eran las 10, 11 más, cerramos un centro en la frontera a las 12 de la noche. Es decir, había una cantidad de personas allí en los centros de votación que se mantuvieron hasta por 2 o 3 horas allí en los centros para ejercer su derecho al voto. Una participación muy significativa que no solamente se reflejó en el Estado Táxira, sino que también fue evidente y fue un hecho público notorio, como en todo el país, en todos los estados de Venezuela, estaba la participación de esa manera significativa. Sí, sí, ya nosotros vamos a tener hoy a las 2 de la tarde en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, vamos a tener un encuentro con todos los candidatos electos y candidatas electas en la Plaza Bolívar de San Cristóbal. Vamos a estar hoy a las 2 de la tarde en un encuentro de hermanos para, bueno, ya prepararnos. Ya a partir de hoy, todo el mundo desplegado en la calle para garantizar el triunfo y garantizar así el desarrollo, el crecimiento y la atención que se merece el Estado Táxira desde la Semana Nacional. Finalmente, no solo destacó la participación de los tachirenses, sino también felicita a todos los habitantes del territorio nacional. Reporto para ustedes, Carlos Maldonado, Noticiero Canal 21.